buenas y bienvenidos a otro vídeo más donde hice ahí pues miren acá seguimos en este mismo lugar acá pues como dicen junto a ustedes ahí bueno como les digo el vídeo lo tomo sola pero yo sé verdad que cuando mi vídeo se libera pues hay muchas personas ahí que llegan ahí puedes saber el vídeo la semana les digo verdad no se salte los anuncios apóyeme en ese tipo como dicen de ver ahí los anuncios de darle like a los vídeos es una forma de cómo ustedes pueden apoyar a deis y nosotros pues como como les digo ahí encantados verdad de recibir ese apoyo que ustedes nos están brindando a diario entonces hicimos una pequeña pausa por ahí como les digo ahí venía pasando alguien teníamos que pactarlo como dicen por respeto hacia las demás personas verdad de que no les gusta ser grabado fíjense que les mencioné verdad esta camiseta casi no la sacaba en los vídeos en ciertas ocasiones me la ponía para estar en casa a veces que salimos sí verdad pero no grabábamos entonces ahora hay muchos amigos ahí y me dicen no pues te felicito ahí por esa camiseta ahora si me gustaban tus vídeos ahora me encantan me fascinan mire entonces estamos acá pues complaciendo a todos esos lindos amigos suscriptores ahí que son fanáticos verdad a este equipo entonces y también pues darle las gracias allí verdad a esa personita y que me la regaló porque por cierto pues fue una personita allí que me obsequió esta camisa es un amigo mexicano y por cierto 100% mexicano pero con un corazón enorme como dicen verdad con un corazón enorme allí pues si quiso hacer pues esta ayuda para que deis tuviera su camisa me costó un poco encontrarla fíjense me tocó ir hasta otro mate después fue por encargo verdad después me la trajeron así pero bueno aquí la tengo como dicen cuando uno quiere algo se la rebusca de la mejor manera y ahí está mire ahí la tengo yo les dije de una u otra manera voy a obtener la camiseta y acá estamos pues para los que les gusta les gusta ver ver la camiseta y seguro no pues esta camiseta si está muy chingona y piense que la vez pasada que la saqué no crean que por eso dejé de ponérmela nomás que en los vídeos casi no no la había sacado ya empezaron muchos ahí no pues con eso me decepcionaste y dice sí yo no soy para decepcionar a nadie yo estoy pues para como dicen para que ustedes se sientan bien se sientan contentos y de cada vídeo que les lleva y no por usar una camiseta yo no quiero enemigos por hacer enemigos de nadie no nada que ver la ropa no tiene nada que ver cada quien se usa yo me siento bien me siento como dicen emocionada nunca nunca pensé fíjense poder llegar a obtener una camisa así de eso y también tengo de el salvador no va a pensar que no que sólo de méxico como dicen pueden al ser así de otro país no miren yo siempre también ahí tengo mi camiseta el salvador y yo admiro otros países pero también pues contemplo mucho mi país como dicen disfruto mucho ahí pues lugares logro conocer de mi país yo sé de que no todo le falta mucho por conocer no conozco ni el salvador contigo menos otro país y porque miren nosotros acá cada vez que nosotros salimos son lugares nuevos que nosotros vamos descubriendo y están acá en el mismo el salvador miren pero porque les voy a decir por por la falta verdad de economía ese es uno no tiene esa dicha de poder ir a conocer más de los lugares hermosos que tiene nuestro querido país el salvador va entonces ahora para que ustedes puedan deleitar más de cerca la camiseta la camiseta también a mi persona y también todo esto bonito verdad que está hacia mi contorno hacia alrededor y como les digo verdad si hay una cosa que no les gusta pues a lo mejor otra les va a gustar y si mi persona no les gustó pero yo creo que es un A lo lejos se oye el cántico de los pajaritos, están bien alegres, no voy a pensar porque yo ando aquí, no, no creo que están alegres porque yo ando aquí, están alegres porque ellos están ahí, como dicen, emocionados porque ya está lloviendo bastante. Y entonces fíjense que cuando veas así, verdad, hay movimientos de agua y todo eso, empiezan los pajaritos, miren, se emocionan tanto, como dicen al escuchar a diferentes cánticos de pájaros, eso es lo que pasa cuando uno va así, verdad, a lugares donde hay bastante arbolización, como acá, verdad, bueno, si los anjudos no se aguantan, pero yo sé de que algo, algo bonito pues tiene este lugar, no son los anjudos, sino que lo que me atrae a mí, pues no voy a pensar que por eso soy atraída por los anjudos, no, verdad, para darle de comer a los anjudos, suficiente, en la noche se da un gusto los anjudos, a mí, miren que amanezco con un montón de picadas en mi brazo, y mi estómago, mis piernas, así, también, verdad, me pica bastante ahí, cuando a veces hay un poco de frío, y el ventilador, cuando yo veo mucho, se siente fresco, verdad, y como estaba así, toda engripada, así, entonces, el ventilador casi no lo había estado poniendo, y miren, sí, se aprovecharon, verdad, se aprovecharon los pobres que estaban ahí, los nutridos que no habían comido, pues, ahí aprovecharon, la ocasión ahí, de que, de que no había mucha brisa, y, y uno, pues, media vez dormido, dicen, una, una frase así, bien rara, y dice, no, pero eso no se lo voy a decir acá en el video, porque suena muy rara, le dicen, algo dormido, no tiene dueño, sí, pero, la expresión es más rara, yo creo que algunos ya la han escuchado, pero, bueno, le voy a decir así, del letreado, C-U-L-O, no tiene dueño, dicen, cuando no está dormido, como que no va a tener dueño, vaya, entonces, vamos a dejar este video hasta acá, fíjense que, venía mi papá, yo creo que lo pudieron ver, lo dio el pobrecito, ya, más para allá, no quiso seguir acá, estaba en el mero camino, por eso les digo yo, que, que uno acá, pues, se viene, y, y pensando uno, verá que ya casi no va a pasar gente así, pero, pero bien, siempre, siempre, sabor, hay personas, sí, verdad, que bajan al río, y entonces, una vez, obstaculista los caminos acá, pero, siempre, por tratar de buscarles, pues, una mejor imagen, por tratar ahí, verdad, de llevarles algo, que ustedes, pues, desean también, que vean bonito el panorama, porque, miren acá, verdad, que más de achulada, esto está, de achulada, todo esto, así de que, bueno, nos vamos a despedir, esperando, les guste, que lo comparta allí, con quien se quiera, miren, cada, cada porrazo que uno se da, miren, son zancudos, pero, son manadas, las que andan bien, como, exagerados, como, como hay zancudo acá, pero, bueno, como dicen, y, eso no importa, lo importante es, verdad, que el lugar se vea bonito, y hermoso, ahí, para, que ustedes también se deleiten, verdad, con el cántico ahí, de los pajaritos, oye, las chicharras ya nos han cantado, ya, creo que cuando el invierno adentro con todo, como que desaparece, bueno, entonces, ahí están, miren, 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 miren que, ahí estamos, miren, con todos los poderes allí, 100%, es decir, cuando vaya a México, la voy a llevar, como que si ya voy a ir, va, bueno, entonces, nos vamos a ver en un próximo video, que Dios los bendiga a todos, cuídense mucho allí, comentenme, que les parece el video, en este bonito lugar, y yo, pues, encantada, ahí, de seguirles llevando video a ustedes, nos vemos, próximo video.